Nos oponemos rotundamente a que las tropas guardafronteras de Cuba, que son una unidad represiva bajo el Ministerio del Interior, responsables por innumerables crímenes contra barceos, contra cubanos que protesten contra la dictadura del mar, que ha estado a cargo de cuidarle las costas a la dictadura como misión de cuerpo, se ha traído oficialmente a Estados Unidos un intercambio oficial con unidades de la guarda frontera americana y otras agencias americanas. Esto es socavar la lucha del pueblo cubano por la libertad y darle a estos mecanismos represivos una legitimidad que no merecen por su penoso historial de crímenes contra la población. Es un grave error de Estados Unidos y si esto está marcando la política de Estados Unidos hacia Cuba, entonces le están haciendo flaco servicio a la democracia a solo 90 millas de sus costas. No tiene sentido ponerle sanciones y oponerse al régimen ruso en Ucrania y estar favoreciendo al principal aliado de Rusia en el hemisferio occidental.